En las calles de Madrid se vuelve a respirar un ambiente de taquillas, butacas y en definitiva a salas. Teatros como este, el Maravillas, renueva su cartelera y nos da propuestas tan interesantes como esta, el Transformimo. Un espectáculo del hispano-argentino Martin Kent que estrena por primera vez en España y con el que nos asegura nos hará reír hasta no poder más. A la hora de que me conozcan aquí en España, muchísimas veces tengo la oportunidad de venir, de hacerlo. Vivo en España en realidad, lo que pasa es que paso mucho tiempo fuera. Entonces cuando fue la pandemia, fue cuando hice un parate en mi carrera de 35 años de viajes y viajes y dije, este es el momento. Así que creo que este es el momento perfecto en el cual estoy. Vais a ver a... ¡Ay, tengo tanto que ya ni me acuerdo! Pues un bebé muy dotado, que es muy simpático, una piafocorda, un David Bowie, un Starman, un astronauta que viene como semi flotando por el escenario, más películas todavía, más personajes de náufragos que salen porque Titanic es simplemente el principio, pero eso va degenerando en que Rose náufraga. Bueno, que entiendes... Si entras a ver espectáculo con una mente analítica, quizás no lo pases tan bien porque lo analizas todo. Entonces, el teatro del absurdo, el slapstick, la comedia física, no tiene sentido en realidad. Tiene un sentido dentro del artista, porque como artista te expresas y entras. Ahora, si entras con la mente emocional y como un niño, y al mundo de la fantasía de lo que quiero expresar, te lo pasas súper bien y te vas a divertir en todos los gags. Y bueno, obviamente te llevas esa cosa para mucho tiempo, te vas a poder reír en casa cuando estás durmiendo y te dices, ¡Madre mía, lo que acabo de ver! Desde bailarinas con seis piernas hasta cuadros vivientes, pasando por el mundo del cine, la música y las diferentes épocas, todo esto siempre bajo una misma máscara, Kyao Buki, y con la interpretación de Kent como Mimo. Un espectáculo de una duración de más de una hora en la que el reconocido actor y mimo Martin Kent dará vida bajo su interpretación e imitación a más de 20 personajes. La obra se estrenará el próximo domingo 21 de noviembre y se seguirá representando en el Teatro Maravillas de Madrid, esperemos que por una larga temporada. Y recuerden que no se la pueden perder, aunque para ello Martin les ha dejado este mensaje. Bueno, soy Martin Kent, estoy aquí en este maravilloso teatro, el Teatro Maravillas en Madrid, por primera vez presentando mi espectáculo El Transformimo, que bueno, espero que vengáis todos a verlo, que vais a flipar con todos los cambios rápidos y la locura que tengo para que os partáis de risa, porque en realidad mi mayor objetivo es que lo paséis genial. ¿Está bien?